Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que ya te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de nodo Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vien con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Ven que pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte después Y los hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre En la esquina me vien con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Chingándole pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes después Y los hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre ¡Jalado, compa Javi! ¡Jalado! ¡Y que la pasta viaja! ¡Rrrr! ¡Ey! ¿Están prendidos todos los favoritos? ¡Hay que despegarse! ¡Hay que despegarse! ¡Simón! ¿Están prendidos? ¡Arre! ¡Gracias!